cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá un abrazo para ellos reflexiones enseñanzas buena voluntad por todos los medios debemos tratar de mantener siempre la buena voluntad del cliente usted es empresario usted es vendedor usted trabaja en una empresa en atención a los clientes por todos los medios debemos tratar de mantener siempre la buena voluntad del cliente y lo que digo en mis seminarios nunca perdí con un cliente o nunca pelee con un cliente no se ponga pelear con los clientes porque puede que gane la pelea pero pierde al cliente y a un vendedor no le dan comisiones por ganar peleas sino por ganar clientes entonces debemos pues insistir en el servicio recordando dos dichos muy sabios del maestro bernardo trujillo que adaptándolos a la cobranza podrían comunicarse y enunciarse así preste el servicio primero que después vendrá el dinero oiga esto lo enseñaba el maestro bernardo trujillo no se la voy a repetir preste el servicio primero que después vendrá el dinero ahora yo le agregaría al maestro preste el servicio primero pero preste lo bien que después vendrá el dinero yo le decía a un locutor que se llama florentino mesa radicado actualmente en los eeuu que de lo único que uno tiene que preocuparse en la vida es de ser bueno en lo que hace que donde esté lo desentierran con toda seguridad pero sea bueno en lo que usted hace sea un buen profesional esta es otra reflexión de cobranzas pero deja enseñanzas importantes también para el servicio si las cobranzas telefónicas quiere aumentar ayude al cliente a pagar si las cobranzas telefónicas quiere aumentar ayude al cliente a pagar es decir dele eh información ayúdele a pagar dele opciones sobre todo en los momentos de dificultad el maestro gonzalo zuluaga gran conferencista y gran escritor psicólogo de profesión con quien he compartido muchísimos auditorios en muchos lugares del país tiene un seminario que se llama cobranza persuasiva él justamente dice que es necesario y es importante recuperar la cartera pero sin perder al cliente porque lo ideal si sería que ese cliente pague lo que debe pero que continúe comprando nos parece que es por ahí otras reflexiones cada día surge para el vendedor un nuevo mercado y lo único que falta es que lo atienda sea un vendedor de ideas una cosa que debe hacer un vendedor es darle ideas a los clientes de cómo vender los productos realmente las empresas concretan la venta cuando lo que le venden por ejemplo a un tendero eso sale de los mostradores de la tienda porque un tendero podría devolver parte de esos productos y no los vende especialmente cuando los ha recibido en consignación entonces darle a los dueños de los negocios ideas para que vendan más y vendan mejor me parece que es importante descubran dónde está el principal interés de su cliente véndale beneficios a los clientes no hay que venderles tanto características sino beneficios y ventajas no tanto características de un producto sino de qué manera beneficia característica puede ser con qué hilo está cosida de esa chaqueta beneficio puede ser que es permeable y que además me queda muy bien como en efecto me quedan a mí las chaquetas desarrolle el ojo de reportero y sus ventas aumentarán rápidamente yo nunca nunca me voy a cansar de repetir esta definición de creatividad para mí es de una importancia capital es de una importancia extraordinaria esta definición escúchela y aplíquela que es creatividad creatividad es ver lo mismo que ven los otros y pensar algo diferente creatividad es escuchar lo mismo que escuchan lo mismo que escuchan lo mismo que escuchan lo mismo que escuchan los otros y pensar algo diferente eso es creatividad me decía una periodista a quien me encontré en algún acto social o una celebración decía que ella escuchaba en radio que a veces repetían mucho los conceptos que qué opinaba yo yo le conté que a mí el presidente macan erickson para mi libro así se habla en público me decía que lo ideal sería que una persona escuchara un concepto por lo menos ocho veces para que se le quede entonces no se trata de repetir o de no repetir acá de lo que se trata es que el concepto le quede a la persona y que después lo aplique y lo único que se entiende lo que se repite y lo único que a uno como conferencista y escritor se le quede lo que uno repite por eso es que la mejor forma de aprender es enseñar eso se lo enseñé a la persona que me hizo ese comentario sobre algunos programas radiales haga rendir su tiempo hágalo productivo una cosa trascendental que debe aprender el vendedor que es a manejar el tiempo el tiempo es un recurso no renovable un día le preguntaron a una balsa qué es el tiempo y dijo el tiempo es la vida misma y hay gente a la que usted le pregunta qué está haciendo y contesta aquí matando el tiempo o sea matando la propia vida y los peores enemigos de los que defendemos el tiempo son los que no lo saben perder solos y llegan a quitárselo a uno con lo valioso que es el tiempo para mí es lo más valioso que existe a estas alturas del partido cada vez más convencido de eso bueno voy a estar en Tuluá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes estaré miércoles 27 y jueves 28 a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público se lo regaló para que crezca profesionalmente qué debe hacer me escribe y lo solicita mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martin agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa